Buenas gente, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Black Clover Mobile y hoy vamos a hacer speedrun lo más rápido posible en el contenido de mazmorra roja y mazmorra azul. Y antes de comenzar el vídeo os voy a dejar 10 códigos diferentes que podéis canjear y os darán 300 cristales negros. Los que ya habéis canjeado este mes no lo podréis volver a canjear, pero los que no, pues lo podéis aprovechar y vais a conseguir los cristales. Y esto se canjea en megáfono, como siempre, le dais a canjear código, esto, lo otro. Y por cierto, solo son para las 10 primeras personas que puedan llegar a canjear esto. Así que aprovechadlo porque luego he visto gente después de un día decir que no funciona el código y obviamente no va a funcionar porque el que lo canjea se lo queda, es así, ¿vale? Dicho esto, vamos a comenzar con el primer equipo y aquí, gente, llevamos a Fana y Charlotte y sí, lo sé, he perdido mi humildad. Pero para hacer equipos tan rápidos es lo que tiene, tienes que tener personajes algo subidos, algo fuertes y Fana, por cómo la tengo, es de la siguiente forma. Como podéis ver, ni siquiera esta subida tiene habilidades por completo, tiene la skill 2 al nivel 3 y la ulti al nivel 4, pero obviamente el equipamiento que lleva es algo potente. Está claro porque tiene 66.000 de ataque mágico, full probabilidad de crítico, con daño crítico también bastante alto y quieras o no va a pegar fuerte. Aparte de que tema talentos, así es como la llevo por si a alguien le interesa, esto es raro, pero bueno, le podéis meter velocidad a lo que vosotros queráis y yo a Fana no tengo con nada, cosa que es un poco curioso. Esto no hace tanta falta en verdad, sí que es cierto que cada vez que se os recargue vais a tardar menos, pero no siempre va a pasar. Yo os recomiendo que os lo dejéis porque en los momentos que se active os vais a ahorrar tiempo, pero que sepáis que de esta forma, perdón, de esta forma también se puede llegar a farmear. Pero bueno, lo voy a dejar, si pasa, pues mejor que mejor y si no, de todas formas también se va a poder pasar sencillo. Tema de los talentos, así es como tengo, ¿vale? Y luego también tema Charlotte, así es como la tengo buldeada, que es simplemente con equipamiento de velocidad para que vaya lo antes posible, aparte de que tiene la habilidad subida, la skill 2 y tiene su libro Charlotte para que reduzca incluso más la defensa y así podamos hacer más daño a los enemigos. Por cierto, otra cosa que quiero que tengáis en cuenta con Charlotte es que no tenéis que utilizar esto de por aquí, ¿vale? Cuidado con tenerlo puesto porque os va a liar la partida, ya que Charlotte tiene un cooldown ya bastante bajo de dos turnos y si se le altera la skill 2 y lo tira en la sala 2, se os va a liar la partida, así que esto no se la pongáis. Hacedlo así o como vosotros queráis, pero este talento fuera, al menos para este contenido. Luego, obviamente, para otros sí que va bien. Y como lo tengo ordenado en auto, es de la siguiente forma. Aquí podéis ver, comenzamos con la skill 2 de Charlotte, skill 2 de Fanna, ulti de Fanna y luego si se le recarga otra vez la skill 2 y si no, pega un básico y luego ya sí que sí se le va a recargar y va a matar. Pero Fanna tiene que matar con el básico también. Yo como la tengo al nivel 2, pues quizás sea un poco complicado, pero si lo subís un poco más, al 3, al 4, al 5, lo que sea, pues obviamente vamos a ensotear. Pero yo creo que ahora mismo, por como esta build de Dan, no debería de darle ningún problema. Y si no os podéis pasar de esta forma, lo que podéis hacer es meter a Noel Halloween en el equipo, simplemente por existir, con dos dupes, por cierto, esto es importante. Te desbloqueas la pasiva de que incremente el daño a los enemigos un 30%. Así que si no os podéis pasar con Fanna, que quizás pueda ser mi caso, ya lo veremos, podemos utilizar a Noel y así 100% os lo pasáis porque incrementar un 30% el daño se nota bastante. En este momento no la vamos a utilizar, pero que sepáis que con Noel va a ser más fácil incluso. Y Noel no la tenéis que llevar con piedras de velocidad ni nada, ¿vale? Tenéis que ir sin equipamiento para no darle velocidad y tenéis que ir sin el talento de velocidad. Yo en este caso llevo el de vida. Vamos a hacer sin Noel. Y si no funciona, pues ya luego sí que se haremos con Noel y estoy seguro de que nos lo vamos a poder pasar. Pero bueno, vamos a comenzar la partida. Comienza Charlotte's skill 2 para bajar defensa. Luego Fanna tira la skill 2 para reventar. Fijaos, se mueren fácil. Luego aquí tiene que pegar la ulti y reventar lo máximo posible, cosa que ha sido el caso. Y ahora otra vez, si aquí se le recarga la skill 2, mejor que mejor. Y si no pega un básico, se le repite el turno y lo remata. Es cuestión de ahorrarte quizás un segundo o dos, ¿vale? Si se te recarga la skill 2. Pero bueno, son tonterías que si quieres tryhardear al máximo, pues tenéis que tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, vamos a pasar con la mazmorra azul. Gente que es con Fanna verde. Y por cierto, la mazmorra verde no la voy a hacer porque no tengo Noel verano. Y tampoco tengo equipamiento suficiente para que esté tan rota como para reventar con los básicos. Pero se podría hacer también un speedrun muy interesante. Lo que pasa es que yo Noel verano no la tengo y tampoco tendría recursos para subirla. Aquí, en este caso, lo que hacemos es llevar este equipo de por aquí. Llevamos a Noel Halloween, esta vez sí. Si tenéis daño suficiente, os lo podéis pasar sin Noel. No hace falta. Lo que pasa es que otra vez ayuda a que hagas más daño. Y quieras o no, eso te complica menos las cosas. Ahora, tema Fanna. Así es como lleva talentos, todo. Aquí podéis llevarlo así. Seguramente funcione. Porque con esta Fanna creo que no importa mucho. Pero da un poco igual. Siempre y cuando tengáis el de penetración. Para hacer más daño, bien. Y para no complicaros mucho la vida, hacedlo como yo y ya está, ¿vale? Y tema de equipamientos, vamos a llevar otra vez el que usamos antes. Y a partir de este punto, simplemente. Esto se lo va a hacer incluso más rápido que el anterior. Vais a ver, es un poco locura. Pero así es como funciona. Que por cierto, aquí tenemos skill 2 ulti. Ya está. Noel básicos, aunque no va a pegar. Porque Fanna va a buen shotear a todos. Pero si da el caso, yo que sé. Que pegue un básico o lo que sea. Pero estamos haciendo un speedrun. Así que lo mejor es no comernos animaciones de ataque y estas cosas. Solo las que sean efectivas. Pega la skill 2, 500.000. Pega la ulti, va a reventar otra vez. Y luego aquí en la sala 3 vuelve a pegar la skill 2. Y ya está. Fácil, sencillo. Mucho más rápido que el anterior. Pero esto es la mazmorra azul. Y como podéis ver, hemos tardado 12 segundos. Y siempre van a ser 12 segundos. Porque no hay variaciones. No hay cosas que se compliquen. Ni se alarguen. Por lo tanto, siempre son 12 segundos. Cosa que está muy pero que muy bien. A no ser que te pegue un lagazo o lo que sea. Que eso no sé si puede afectar a que se le incremente el segundo. No lo sé. Pero bueno, si te va fluido el juego. Debería tardar 12 segundos. Así que nada más gente. Este es el equipo que os quería compartir. He mejorado un poco los equipos de speedrun. Espero que os haya servido. Te ayuda el vídeo. Si queréis ver más contenido de Black Clover Mobile. Os podéis suscribir al canal. Que tengas un buen día. Y nos vemos en la próxima. Chao.